Por ese palpitar que tiene tu vida y yo puedo sentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que no la pasó sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama similar existen los mundos tratando de simular tan solo la amistad mientras sin realidad se agita la pasión que envuelve el corazón y creo que cada día yo te amo, yo te amo tus días pudieron vivir el rato carmesí para ser popular mil cosas sin hablar yo estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrado sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marcho yo de aquí para para verlos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al grito de gritar yo te amo yo te amo tus labios tus labios pudieron vivir el rato carmesí para ser popular mil cosas sin hablar yo estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marcho yo de aquí para para verlos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tratando de decir el corazón y al grito de gritar yo te amo 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 yo te amo